Bienvenidos, queridos televidentes, a su programa Interese. En Interese hoy vamos a hablar de algo que a todos nos debe interesar, que debe ser experiencia para la presente generación y para las futuras generaciones. Vamos a hablar que se cumple el próximo 6 de junio 70 años del hecho bélico más importante que hemos tenido en el siglo XX y que recordamos hoy en el siglo XXI. El famoso Día D, el desembarco en Normandía, el principio del fin de la sangrienta Segunda Guerra Mundial. ¿Y quién para hablarnos de eso mejor que nuestro profesor en Historia de la Universidad Keiser? El profesor Jorge Giorgett. Bienvenido a nuestro programa, profesor. Muchas gracias. Encantado de estar aquí. Yo creo que ese público es lo primero que quiere saber, las nuevas generaciones, porque la nuestra, bueno, no sé la tuya, pero la mía, yo tenía 4 o 5 años en cuanto a ese proceso, pero tuve conocimiento de ella. ¿Qué significa ese Día D? El Día D es el esperado comienzo del segundo frente durante la Segunda Guerra Mundial. Hasta ese momento, el peso de la guerra lo había llevado el llamado Frente Oriental, que era el frente donde se estaban enfrentando la Alemania nazi y la Unión Soviética Comunista. Ese era el sitio donde se desarrollaban las principales operaciones militares terrestres. Ahora, el Día D es la entrada definitiva de las fuerzas aliadas occidentales, estamos hablando principalmente de Estados Unidos y la Gran Bretaña, junto con muchas otras fuerzas de otros países, en Lisa. Y, como usted bien lo señala, marca el principio del fin de la Segunda Guerra Mundial. Ya tenemos el principio. ¿Qué países participaron en ese gran día de la historia? Bueno, por supuesto que del lado del eje, las fuerzas del eje, ya Italia se había rendido, entonces era básicamente la Alemania nazi, que estaba del lado del eje, y eran fuerzas que estaban enfrentadas a las fuerzas de los aliados occidentales, como ya dije, que eran principalmente Estados Unidos, Gran Bretaña, y las fuerzas del imperio, como podríamos decir, que serían principalmente fuerzas canadienses, pero también australianas y neozelandesas. Igualmente participaron fuerzas de países que habían sido ocupados por la tiranía nazi antes y durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces participaron fuerzas de la Francia Libre, bajo el general de Gaulle, participaron fuerzas incluso de polacas, participaron unidades noruegas, holandesas, belgas, en fin. Los aliados hicieron un esfuerzo importante para que todos esos países que estaban gimiendo bajo la bota nazi tuvieran una representación militar, ya fueran unidades de la Fuerza Aérea, ya fueran unidades de la Marina, o pequeños destacamentos de fuerzas terrestres. Y todo eso estaba frente a un solo país, Alemania. Tal era el poder de Alemania que necesitamos todos estos países para poderla enfrentar. Sí. Si el señor director es tan amable, vamos a mostrar lo que fue la planificación de esta operación, que es la operación anfibia más importante de la historia. Señor director, si es tan amable con la primera de las imágenes que hemos traído hoy. Aquí tenemos a lo que era el comando supremo aliado que dirigió esta operación. En el centro sentado vemos al general Eisenhower, que fue después presidente de los Estados Unidos, como bien sabemos. A la izquierda de la foto sentado está el vicemariscal del aire, Arthur Tether, de la Real Fuerza Aérea. A la derecha también sentado el general Montgomery, británico también, que era el que estaba a cargo de las unidades terrestres. De pie tenemos de izquierda a derecha al general Omar Bradley, al almirante Ramsey Clark, británico, al mariscal del aire Trafford Lane Mallory, británico, y al general Walter Bedell Smith. Como ven, fue un esfuerzo muy grande por integrar, desde el punto de vista de la dirección militar, a los dos principales contendientes, como eran Estados Unidos y la Gran Bretaña. Entonces, en cada posición de mando, si había un americano, el subordinado o el segundo era británico, y viceversa. En aquella época, a pesar de que hoy en día, bueno, por supuesto, Estados Unidos es una potencia militar muy superior a la Gran Bretaña, estaban prácticamente en condiciones de paridad. No es sino después del desembarco de Normandía, cuando la superioridad numérica de Estados Unidos se hizo valer. Hasta ese momento Inglaterra tenía tanta fuerza de combate enfrentada a los alemanes como los Estados Unidos. A pesar de que había sido bombardeada por la vez. Pero ellos habían utilizado todos sus recursos para movilizarse y enfrentar esa guerra. La siguiente imagen, señor director, vamos a ver el que fue el principal contendiente de todos estos comandantes, y es ni más ni menos que el famoso mariscal Erwin Rommel, el llamado zorro del desierto, lo vemos ahí en el centro de la imagen. Él está inspeccionando fortificaciones que se construyeron, la llamada muralla atlántica, que era para prevenir el desembarco aliado. ¿Esa es la muralla la que se ve atrás? Eso, atrás lo que vemos son parte de las fortificaciones que se hicieron. Rommel era un hombre que había estado, tenía una amplia experiencia militar, había estado en el norte de África, por eso se le llamaba el zorro del desierto, había estado al frente de las unidades que combatieron allí, y conocía muy bien tanto a Montgomery, que fue el comandante de las fuerzas terrestres inglesas, tanto en el norte de África como en Normandía, y a otros comandantes aliados. Y él no era muy optimista con respecto a las posibilidades de ganar la guerra, él pensaba que era muy difícil poder vencer, dada sobre todo la enorme superioridad aérea que tenían los aliados. Él decía que a los aliados había que derrotarlos en las playas, y por eso él pensaba que había que tener tanto las fortificaciones, las mejores fortificaciones posibles, como los mejores equipos y armamentos y unidades militares. Él quería tener, por ejemplo, los tanques en las playas prácticamente, mientras que los comandantes más tradicionales decían, no, los tanques deben estar en retaguardia, deben estar como en la reserva, en caso de que haya una ruptura al frente, pues se puede enviar esas reservas a donde sean necesarias. Hay un solo problema, y es lo que decía Rommel, y resultó que él tenía razón. La superioridad aérea aliada es tal que una vez que empiece la batalla, la movilidad de esas unidades se va a reducir drásticamente, porque las unidades que se muevan van a ser atacadas desde el aire por los aviones aliados. Y así fue. De hecho, él mismo fue víctima de un ataque aéreo, cuando se desplazaba en su carro de comando, fue atacado por un caza bombardero británico, y estuvo herido por varios días, ya después del desembarko. Sin embargo, con todo ese poder y ese conocimiento y esa estrategia, se equivocan en la estrategia. Tengo entendido que ellos esperan a los aliados por una parte, y los aliados vienen por otra. ¿Quién es el culpable de eso, Rommel o los estrategas? Bueno, mostremos la siguiente imagen para que veamos qué fue exactamente. Esta es la zona, muy buena pregunta, Angulo. Esta es la zona donde desembarcan los aliados. Esa zona se llama Normandía, ¿verdad? Y los aliados desembarcan entre lo que sería la base de la península de Cotentín, que vemos del lado izquierdo, y el Abre, en el lado derecho. Esa zona es Normandía. La otra zona que se hablaba como posible zona de desembarco aliado, es la que vemos arriba a la derecha, ya casi en el borde del mapa, donde dice Paso de Calé. Ese es el sitio donde la distancia entre Inglaterra y Tierra Firme es menor. Entonces, uno podría pensar, bueno, mejor desembarcamos por aquí. Estamos más cerca. El viaje por mar es... El viaje por mar es más corto, está más cerca de las fuerzas aéreas nuestras, etcétera, etcétera. Pero si usted se pone a ver, muchas de las fuerzas de desembarco vinieron de los puertos que están en el sur, que usted ve arriba en el centro de la pantalla, y el viaje no necesariamente hubiera sido más corto, incluso hubiera sido más largo. Entonces, Normandía era perfecta desde el punto de vista de que estaba dentro del alcance de los aviones aliados, estaba relativamente cerca por mar de los puertos ingleses, ¿verdad? Y por otro lado tenía una especie de flanco estratégico que lo cubría. Ustedes ven abajo el río Sena, ¿verdad?, que es el que pasa por París y desemboca en el Canal de la Mancha. El río Sena usted lo puede considerar como una especie de escudo o barrera que separa esa región de Francia del resto del continente. Y ellos, los aliados, lo utilizaron y para ello bombardearon todos los puentes sobre el río Sena para aislar el frente de batalla, ¿verdad? Entonces, como usted muy bien señala, había varias posibilidades de desembarco y los aliados crearon toda una serie de trucos y de planes falsos para hacerle creer a los alemanes que ellos iban a desembarcar en otra parte. Ellos crearon incluso unidades militares fantasmas, crearon planes fantasmas, incluso se dedicaron a crear hasta los señales de las unidades militares, falsas, ficticias. Entonces, ellos crearon una operación llamada Fortitude, que era Fortitude North, Fortitude South, donde decían, según Fortitude North, que iban a desembarcar en Noruega, Fortitude South, que iban a desembarcar en el Paso de Calé. Pero la operación real estaba orientada hacia Normandía. ¿Cuál fue el nombre clave de la operación? La operación, el nombre clave para la operación en general es Operación Overlord. ¿En español? Sería como Señor Supremo, Comandante Supremo, Jefe Supremo. Y había otras operaciones que tenían nombres claves también. La operación Neptuno, que era la parte naval. La operación Point Blank o Quemarropa, que era la operación aérea, ¿verdad? La operación Fortitude, que como ya señalé, es parte de la operación Bodyguard, que era para engañar, o guardaespaldas, que era para engañar a los alemanes sobre cuál era el objetivo del desembarco. Entonces, todo esto requirió un enorme proceso de planificación que tardó meses y hasta años. E incluso hubo un susto con esto de los nombres de las operaciones militares. Había un, en el periódico Daily Telegraph de Inglaterra, tenía como muchos periódicos su sección de cruz y gramas. Y faltando días para el desembarco, empezaron a aparecer palabras en el crucigrama que pusieron a preocuparse a los jefes de inteligencia aliados. Apareció Overlord, apareció Utah, que era una de las playas de desembarco, apareció Omaha, apareció Neptuno. Entonces, los personajes del servicio de inteligencia aliado dijeron, un momentico, esto puede ser que estén tratando de hacerle ver a los alemanes cuáles son los planes nuestros. Incluso mandaron a ver a quién era el crucigramista, lo fueron a visitar a su casa y resulta que era simplemente una coincidencia. Ese señor no estaba. ¿Todo era una coincidencia? Todo era una coincidencia. ¿Y eso era en el periódico Aliado o en el periódico? Periódico británico. El Daily Telegraph es una publicación británica, un periódico británico. Si vemos también la siguiente imagen, señor director, aquí tenemos al general Eisenhower hablándole a tropas paracaidistas estadounidenses. Ven en el hombro, uno de ellos tiene un águila, ¿no? No sé si se distingue en el hombro izquierdo. Ese es el Screaming Eagles, las águilas aullantes de la 101 División Aerotransportada. Esto es horas antes de que se monten en los aviones para hacer el ataque de Normandía. Esa figura que se ve atrás de ellos, la fotografía, es una pirámide. No, son como tiendas de campaña que vemos al final, ¿no? Él está hablando, fíjense que los soldados se han pintado la cara de, se han tiznado la cara de oscuro para que no se vean, digamos, con camuflaje, ¿no? En la siguiente imagen, señor director, podemos pasar a ver, este es una nave de desembarco dirigiéndose a la playa de Omaha. La playa de Omaha fue una de las cinco playas de desembarco ese día y la playa que tuvo más dificultades. Fue la playa donde la resistencia alemana fue más fuerte. Pasemos a la siguiente imagen. Por favor, señor director, esta es otra playa de desembarco. Aquí vemos la playa de Juno, que fue la playa de los canadienses. Observe que están desembarcando casi directamente sobre unas casas, un pueblo de playa, y muchos de ellos tienen en la mano bicicletas, que era considerado una buena forma de movilizarse por el campo. Veamos la siguiente. Pero, ¿y ahí qué resistencia tuvo? Ahí, como ven, no hay mucha resistencia. Pero, ¿y el pueblo ese se unió? La resistencia tuvo una participación muy activa durante toda la campaña. Porque se ve casa, se ve pueblo. Ese pueblo se enfrentó de ahora para luego con una cantidad de gente desembarcando tremenda. Dependiendo de qué tan fuertes fueran las defensas en esa zona. En esa zona podía haber bunkers, podía haber alambradas, podía haber obstáculos, minas, en fin. Veamos la siguiente imagen, por favor, señor director. Estas son las playas de desembarco de las que hemos hablado. De izquierda a derecha está la playa de Utah, donde desembarcaron unidades americanas. La segunda es la playa de Omaha, donde, como dije, la resistencia fue mayor. También playa americana. Y después vienen la playa Gold, que es una playa británica. La playa Juno, que es una playa canadiense. Los canadienses participaron de manera muy importante en este día con su propia playa de desembarco. Y, por último, la playa Sword, o espada. Entonces, esas cinco eran las playas de desembarco. Y estaban apoyadas por unidades de paracaidistas que se lanzaron en los bordes. Del lado izquierdo, dos divisiones de paracaidistas americanas. Y del lado derecho, una división de paracaidistas británicos. El objetivo es que esas cinco playas estuvieran comunicadas entre sí al final del día D y que tomaran la población de Caen. Ahora, si usted ve los manchones, al principio ve un manchón donde está Utah, otro manchón donde está Omaha, un manchón más grande donde están Gold y Juno, y un manchón donde está Sword. Eso fue lo que lograron avanzar realmente las primeras 24 horas. A pesar de que el objetivo era que todas esas cinco playas estuvieran comunicadas y que la ciudad de Caen, que la vemos en el centro a la derecha, la ciudad más importante de la región de Normandía, debía haber sido tomada el primer día, pero no lo fue. La segunda línea que vemos abajo es al final de la primera semana de combate. La resistencia fue tremenda. La resistencia fue mayor de lo esperado en los primeros días. ¿Cuántos hombres participaron en eso? Bueno, si nosotros vamos a lo que fueron las fuerzas enfrentadas, ahí tenemos, en primer lugar, se calcula que cerca de 11 mil aviones entre todas las fuerzas aliadas, lanchas de desembarco, más de 5 mil, barcos de guerra, alrededor de 300, y en cuanto al número de hombres estamos hablando de cinco divisiones de infantería y tres divisiones aerotransportadas. Estamos hablando de ocho divisiones en total, lo que nos da más de 100 mil hombres, solamente en las fuerzas de tierra que participaron en la operación ese día, a lo que habría que agregar, bueno, por supuesto, del otro lado, las unidades militares alemanas, ¿verdad? Entonces fue una operación de bastante envergadura para una operación anfibia, de hecho, la operación anfibia más grande de la historia. ¿Cómo se desarrolló todo ese día? Bueno, como señalé, lo primero, los objetivos del día no se alcanzaron, salvo quizás en la playa de Juno fue donde mejor, la playa donde hubo más éxito fue en la playa canadiense, y de las cuatro playas, de las cinco playas, perdón, podríamos decir que en cuatro el avance fue satisfactorio, aunque no como se esperaba. Donde fue la cosa más dura fue en Omaha, que es la playa que, si ustedes han visto la película Saving Private Ryan, esa película con Tom Hanks, que es muy realista y que muestra el desembarco de Normandía, nos habla un poco de lo que fue Omaha, o sea, lo terrible que fue la resistencia, porque las tropas aliadas americanas desembarcaron justo enfrente de una de las divisiones de infantería que estaban más cerca de la costa. ¿Cómo, o sea, cuántos muertos hubieron? Bueno. Por parte de los aliados y cuántos muertos se supone que hubieron por parte de los alemanes. Las bajas entre muertos, heridos y desaparecidos superan a los 10, 15 mil el primer día de combate solamente. O sea, que estamos hablando de más del 10% de las fuerzas enfrentadas en aquel día. Después de esto, ¿qué pasó? ¿Cuál fue el desarrollo de la campaña? Bueno, la pregunta podría ser, como usted dijo, si se lograron los objetivos. Bueno, el objetivo más importante, que era que las tropas aliadas desembarcaran y se quedaran allí, ese objetivo se cumplió. Desde ese punto de vista, el día D fue un éxito. Logró el objetivo de desembarcar. No el objetivo militar de tomar el territorio que se había planteado, pero en ese momento se inicia lo que podríamos llamar una carrera contrarreloj. ¿Cuál es la carrera? Si los aliados van a ser capaces de reforzar esa cabeza de playa más rápido de lo que los alemanes van a enviar refuerzo. Si vemos la siguiente imagen, señor director, uno de los recursos que usaron los aliados para tratar de ganar esa carrera fue la creación de dos puertos sintéticos, o dos puertos artificiales, llamados Mulberry, que se colocaron en la costa. Este es el puerto artificial de Mulberry de Arromanches, en la zona británica. Este puerto tenía su gemelo en la playa de Omaha, que ya referí, pero desafortunadamente hubo una tormenta en el Atlántico en esa época, el primer mes, y el puerto Mulberry de Omaha quedó prácticamente destruido. Pero ¿y esos puertos en qué tiempo se crearon? Porque si todo fue sorpresa... Estos puertos prefabricados, o sea, desde el momento en que ellos establecen la cabeza de playa... En esos mismos días, en esas 24 horas, se están movilizando a otra gente, produciendo esos puertos. Están llevando bloques de concreto, ¿verdad?, que los sueltan para ir creando el muelle, ¿verdad? Van hundiendo incluso barcos que ya no servían, que no servían para utilizarlo, y van creando todos estos muelles y todos estos puntos de desembarco para que no tuvieran que llegar directamente hasta la playa. Y ahí empieza ese... o sea, todo esto se produce en 48 horas, 48, 72 horas. Claro, esto es lo que llamamos una carrera logística. Contra el tiempo. Es una carrera en la cual los aliados tienen que enviar armamento, comida, municiones, todo, gasolina, etcétera. Entonces, es una guerra logística y una guerra donde gana el que logra enviar más hombres y más suministros en menos tiempo. En la siguiente imagen, señor director, vamos a ver cómo esa base se fue expandiendo, ¿verdad? Y el objetivo principal, o el primer objetivo, era por el lado derecho, los americanos tenían que ocupar de punta a punta esa península de Cotentín. O sea, cerrar la península de Cotentín al acceso de los alemanes y después marchar sobre Cherburgo, que lo vemos arriba a la izquierda en el mapa. Ese puerto de Cherburgo era muy importante porque los aliados necesitaban puertos para poder continuar con el desembarco de tropas y suministros. Ahora, ellos toman el puerto de Cherburgo, pero los alemanes lo destruyen muy minuciosamente. Entonces, tomó tiempo no solo tomar el puerto, sino después limpiarlo y hacerlo operacional otra vez, ¿verdad? Y mientras toda esta batalla se estaba llevando del flanco derecho, flanco derecho de los aliados, lo vemos a la izquierda en el mapa, ¿verdad? Del lado izquierdo de los aliados, el objetivo más importante era tomar la ciudad de Caen, que estaba al mando esa zona de los ingleses y los canadienses. Ahora, esa toma de Caen se convirtió en una especie de molino de carne en el que iban muriendo gente, cayendo como moscas de lado y lado, pero que sirvió como objetivo de atraer la atención de las fuerzas alemanas. Entonces, los ingleses fueron como el escudo en el cual se fueron a estrellar las fuerzas alemanas, mientras el lado derecho, el lado americano, se convirtió en la espada que iba a dar el estocada final. ¿Y esa espada venía por detrás o venía de frente? Ya lo vamos a ver en la siguiente imagen. Señor director, si es tan amable, este es lo que le había dicho la ciudad de Caen, la ciudad más importante de la zona, ahí la vemos completamente en ruina, y esas son tropas canadienses que están mirando el letrero de señal que indica la ciudad de París. En la siguiente imagen, señor director, por favor, si es tan amable, vemos cómo era la topografía de esa región. Esa región en Normandía es una zona eminentemente agrícola y ganadera, y eso es lo que llaman el bocache o los cetos. Como usted ve, todo está marcado por cetos, por árboles, que separan los terrenos, que son cortavientos, que controlan también el flujo del agua, pero que limitan mucho la visibilidad. Entonces, los aliados estaban peleando como en una especie de laberinto, donde la visibilidad era muy pequeña, era ideal para una defensa, ¿verdad? Y fue tan difícil que incluso tuvieron que modificar tanques de guerra para ponerle delante como... Como un tractor, eso, para romperlo. Como un tractor, exactamente, para que pudiera romper muchas veces esos cetos que podían tener hasta cinco metros de alto y dos o tres metros de espesor. Era algo que usted no, con un machete, usted no va a abrir eso. No, no se doy, hombre. Así es. Creo que tenemos un par de imágenes más, señor director, si es tan amable. Aquí vemos, ni más ni menos, que al general Leclerc, no sé si se observa en el centro, ese señor con el quepi, tan tradicional del ejército francés, ¿verdad?, que era el comandante de la Fuerza de la Francia Libre, ahí entrando en París. Lo que ocurrió fue que esa espada, como le dije, aliada, específicamente a los americanos, que se usó en el flanco derecho de los aliados, fue lograr la ruptura del frente. Incluso utilizaron un bombardeo con fortalezas volantes que creaban lo que se llama el bombardeo en alfombra, donde barrían todo lo que hubiera a su paso. ¿Qué ciudades fueron barridas en ese momento? Bueno, eso fue, como le dije, en el flanco derecho, entonces en la zona de Fale, en la zona de Avranche, y eso permitió que, como la mayor parte de las tropas alemanas estaban ocupadas en Caín, no pudieran hacerle una resistencia efectiva a los americanos. Entonces, los americanos rompen el frente y se abren como en abanico. Avanzan hacia el oeste, hacia la península de Bretaña, avanzan hacia el sur y avanzan hacia el este, hacia lo que es París y el río Sena. En ese momento, los alemanes han perdido la mayor parte de sus tanques, han perdido la mayor parte de su armamento pesado, y se produce verdaderamente una desbandada. Estamos hablando de finales del mes de julio. O sea, que le tomó a los aliados, mes y medio, en las playas de Normandía, en construir esa, e ir acumulando. Imaginemos que la playa de Normandía fue una especie como de tetera. Imagínense una tetera y usted está calentando agua. Se va aumentando la presión, va aumentando la presión, va aumentando, y cuando llega al nivel máximo es cuando se produce esa ruptura, ¿verdad? Y sale en forma de vapor y muy ruidosamente se desborda. Y eso fue lo que pasó desde el punto de vista militar. Los alemanes hicieron todo lo que pudieron para contener a los aliados en su cabeza de playa, incluso tratarlos de echar al mar, pero no tenían esos recursos. Y al cabo del mes y medio de empujones, como podríamos llamar, de guerra de posiciones, se produce una guerra de movimiento y los alemanes realmente se retiran en desbandada. O sea, se desmoralizan. Hay una frustración total. ¿Qué tiempo les demora a los aliados llegar de ahí ya a Berlín, pudiéramos decir? Bueno, al inicio final. Sí. Bueno, la ciudad de París cae a finales de agosto, cae el 25 de agosto, o es liberada, pues, el 25 de agosto. Y empiezan los aliados a cruzar el río Sena a todo lo ancho. ¿Verdad? Por otro lado, se había producido un desembarco por el sur de Francia y esas tropas se conectan con las fuerzas que venían de Normandía y avanzan en un solo frente hacia la frontera de Alemania, ¿verdad? Y la frontera de los países de Bajos y Bélgica. De hecho, ya a comienzos de septiembre, entonces, julio, agosto, septiembre, ya los aliados están tocando a las puertas de Alemania. Pero ahí se va a producir un pequeño revés. Por una parte, como habíamos hablado de la logística, ¿qué ocurre? Cuando usted avanza muy rápido, usted se va alejando de su fuente de suministro. Entonces, ¿cómo hace usted si no tiene puertos, si todavía está recibiendo los suministros de la playa, ¿verdad? No tiene las vías de comunicación, están destrozadas, las carreteras, los ferrocarriles, los oleoductos? En fin, todo eso se dificulta el movimiento de suministros hacia el frente. Entonces, es como una carrera, un sprint, una carrera de velocidad, y cuando llegan a la frontera con Alemania, ya están agotados desde el punto de vista logístico. Pero mire, como falta apenas un minuto, y perdone que lo interrumpa, en otro momento continuaremos. ¿Cómo usted sintetiza el día D como triunfo, fracaso, o cuál es la imagen? Indudablemente que es un gran triunfo. O sea, el 70 aniversario, el próximo 6 de junio, debe celebrarse una vez más como el gran triunfo de los aliados frente al totalitarismo, al absolutismo, al asesinato fatal. Sin duda. De hecho, yo acabo de regresar de Francia y tuve la oportunidad de pasar por... Estuve en Normandía. Estuve en Normandía y estuve en la población de Lisieux, que es la capital del país, en Calvado, en toda la región afectada que estábamos hablando, y eso está lleno de preparativos para este aniversario. Todo el año es el año aniversario en Francia, y específicamente en Normandía. Es una fiesta tremenda, definitivamente. Y desde el punto de vista de los alemanes, ¿cómo el alemán de hoy en día ve eso? ¿Lo ve como una derrota o lo ve como una liberación del nazismo? Bueno, indudablemente que en aquella época, por supuesto que el nazismo seguía siendo fuerte dentro del pueblo alemán. Pero hoy en día Alemania ha sido mayormente desnazificada y los alemanes lo ven como un periodo negro en su historia y ven el desembarco de Normandía como el inicio de su liberación. Yo quiero prometerle a este público, a este televidente, que le damos tanto las gracias por cooperar con este programa, de que usted vuelva aquí y queremos que nos hable de Adolfo Hitler. Si tuvo algo bueno y todo lo malo que tuvo, en fin, si su pueblo en algún momento creyó de verdad en él y él fue bueno para su pueblo, o si fue desmedida a sus ambiciones y fueron los que lograron el final de Adolfo Hitler y el final de millones de seres que murieron por culpa de esa ambición de él. Y queridos televidentes, sin más, por el momento, dando las expresivas gracias al profesor Jorge Giorgett, se despide de ustedes. Hasta el próximo domingo, Jesús, Jesús Angulo. Gracias por ver el video.